Nos encanta la comida frita y eso significa calorías de más. ¿Qué tal si pudieras comer toda la comida frita que te encanta sin el remordimiento y sin las calorías extras, pero con el mismo sabor? Imagínate montaña de papas fritas, crujientes anillos de cebolla y alitas de pollo frito sin culpas. Presentamos Power Air Fryer XL, el revolucionario milagro para tu cocina 6 en 1. Con tecnología de un solo toque, que fríe con aire ciclónico super caliente, con poco o nada de aceite y menos del 80% de grasa. Los sensores inteligentes están programados a la temperatura y el tiempo perfecto para cocinar tus comidas favoritas. Tus papas fritas quedan perfectas en 12 minutos. Deliciosos camarones de coco fritos en 10 minutos. Crujiente pollo frito en 25 minutos. Pescado y papitas crujientes por fuera y suaves por dentro. Incluso un pavo de 7.9 libras frito con aire a la perfección en 35 minutos. El secreto está en el flujo de aire ciclónico de 400 grados a 1500 watts y la cámara de aire patentada. El aire super caliente envuelve tu comida creando un exterior crujiente y dorado y sellando la humedad al interior. El recipiente para freír tiene rejillas para que la grasa y el aceite escurran al contenedor de abajo. La Power Air Fryer XL 6 en 1 tiene 6 funciones. Fríe todo tipo de comida con aire sin saturarlas en aceite. Asa jugosos filetes y pescados a la perfección. Hornea deliciosas pizzas y postres como recién salida del horno. Saltea cebollas y pimientos. Prepara un pollo rostizado y jugoso por dentro. Cocina verduras al vapor y mariscos llenos de sabor. También reemplaza tu parrilla. Horno, estufa, horno tostador y vaporizador. Recibirás la Power Air Fryer XL 6 en 1 y las recetas de comida frita favorita de todos. Recibirás la Palomatar мет 빵 2-4 en 1 y las recetas de vegetación gráfica de los g Waitals. Se ahul. Haul. Gracias por ver el video.